Este va a ser un taller un poco diferente Muchas de las cosas que hablamos en el canal son para que salga todo bien o para mejorar algún aspecto que consideramos débil pero no puedo dejar de hablar de las veces en las que sale todo mal Mirando atrás recuerdo muchos momentos en los que fallé como DM pero les quiero contar uno en particular y que hice al respecto Hace un tiempo ya estábamos jugando D&D y los jugadores hacían cosas pero no importa lo que hacían si se salía de la línea de lo que yo tenía pensado iba a fallar porque yo estaba enojado incluso cuando tiraron un crítico en arcana y no les di casi información sabía que esto estaba mal pero yo me sentía atacado y que la culpa no era mía para el final de la sesión yo seguía con este tren de pensamiento en el que estaban todos en contra de mí así que les di feedback a los jugadores les dije algo como esta no fue de mis sesiones favoritas donde no los acusaba pero tampoco me hacía responsable por mi actitud lo más loco de todo fue que ellos sí le habían pasado bien sí lo habían disfrutado y se sorprendieron por las cosas que yo les estaba diciendo de hecho cuando intenté explicarle más o menos cómo me sentía intentaron ayudarme a descifrar qué era lo que me estaba haciendo sentir tan así por suerte en mi grupo son todos un amor después de esto estuve pensando unos días en lo que me había pasado y caí en la cuenta de que había tenido un ataque de inseguridad así que les pedí a todos disculpas por el grupo de chat y me prometí a mí que la siguiente sesión iba a ser la mejor sesión que jamás hubiera dirigido en mi vida no sé si lo logré pero estuvo buena en la siguiente sesión antes de empezar aproveché y charlamos un ratito sobre lo que había pasado antes cada uno dio su palabra de apoyo y de entendimiento y todavía seguimos jugando no siempre nos podemos dar cuenta de lo que hicimos y por qué así que está bueno repensar en nuestras propias acciones y tratar de averiguar por qué lo hicimos solos y en grupo y sí seguimos hablando de rol algo que sirve mucho es decir lo que nos molesta en voz alta porque nos ayuda a entenderlo tal vez la contestación de un jugador te cayó mal o venís con un día complicado y se reflejan los personajes o una seguidilla de tiradas malas y decisiones malas termina en fracaso rotundo hablar esto al final de la sesión ayuda a que el grupo se una a más se entienden todos los jugadores y el DM se sorprenderían de las cosas que creemos ciertas o aceptamos como correctas hasta que las decimos en voz alta a veces los jugadores se olvidan las reglas su hoja de personaje u otra cosa esto no es malo de hecho es un descuido nada más pero ahora me acuerdo una anécdota en la que un jugador falló ya pasaron algunos años pero estábamos jugando Pathfinder toda la escena se dio para que este jugador sea el único protagonista durante un rato y en lugar de desarrollar su personaje o la aventura tenía miedo de tomar una mala decisión así que decidió extender todo hasta el infinito llevábamos jugando un par de horas cuando por cualquier motivo le tocaba jugar a él se ponía a revisar todas y cada una de las cosas que le habían pasado al personaje para no sé adivinar lo que tenía que hacer después esto no está mal si se hace una vez o dos o si lo hace el DM para darle énfasis a algo o para guiarlos hacia alguna pista pero si cada vez que tenés que tomar una acción vos no te animás se pierde un poco el sentido del juego esto empezó a frustrar a toda la mesa y en este momento yo no sabía bien cómo lidiar con estas cosas así que lo único que hacía era darle pie para que continúe la aventura pero esto nunca pasó y llegó un punto en el que todos los jugadores individualmente expresaron sus quejas y con buen argumento el juego se había vuelto aburrido el problema fue que el jugador en vez de tomar el feedback de los demás y hacer algo con ellos se enojó y le gritó a otro jugador de la mesa así que yo sin saber cómo resolver mucho las cosas decidí que la sesión se terminó ahí y basta como jugador tenés que entender que no siempre vas a tomar la decisión perfecta porque este es un juego de aventuras hay que tirarse al vacío a veces y ver qué puede pasar ahí también está bueno aprender a dar y recibir críticas constructivas que sean consejos para mejorar y con empatía así no se confunde con crueldad cuando no saben qué hacer con su personaje mi consejo es relájense fíjense qué tienen adelante hagan un plan y ejecútenlo y háganse la siguiente pregunta y sean sinceros ¿esto es lo que haría yo o lo que haría mi personaje? generalmente cuando el grupo falla se termina en la mesa y listo todos los recuerdos que tengo de grupos fallando son similares se deja de usar el grupo para hablar de rol se deja de preguntar cuando se vuelva a jugar si alguien pregunta se lo ignora y se deja ahí todo muriendo lentamente pero hay algo que suele ser recurrente en todos y es que todos esperan que alguien más tome la iniciativa para volver a jugar delegar la responsabilidad de ponerle ganas al juego o de organizar la siguiente sesión a alguien más del grupo es algo que inintencionalmente se hace no es solo tarea del DM ni de un jugador en particular ponerle ganas al juego si el grupo tiene ganas de jugar se nota y se ponen todos de acuerdo para organizarlo ojo muchas mesas se terminan y después surgen comentarios como uuuh estaba re bueno jugar ¿por qué dejamos? y la verdad que dejaron de jugar porque se apagó el fuego y nadie mantuvo la llama encendida es muy común pero es triste sí y la verdad que hay una sola solución hablar algo que pasa desapercibido es que los juegos de rol son básicamente comunicación así que si querés jugar decilo organizar una mesa es re difícil pero como se alinean los planetas y sale todo es genial tal vez tengan que parar un rato la aventura que están jugando inventar un one shot jugar otro juego de rol tal vez jugar un juego de mesa pero no dejen de pasar la oportunidad de juntarse con sus amigos a pasarla bien el juego de rol es una excusa y estas son algunas de las anécdotas que recuerdo de gente fallando o yo mismo haciéndolo el grupo entero pero esto me lleva a la pregunta del día ¿tuvieron alguna de estas situaciones así? ¿cómo las resolvieron? dejen la respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo el próximo video es de vampiro la mascarada y reglas opcionales así que suscríbete al canal para no perdértelo nos vemos en el próximo video antes de ver los bloopers queremos contarles que tenemos un Patreon gracias a ustedes pudimos mejorar muchísimo la calidad de nuestros videos con buena iluminación sonido y cámara pero todavía podemos seguir mejorando nuestro objetivo ahora es streamear las partidas de la taberna para que ustedes nos acompañen en nuestras aventuras y sumarlos al Patreon nos pueden ayudar un montón pueden conseguir cosas copadas como acceso anticipado a los videos o sugerir videos para que hagamos en la taberna si no pueden jugar rol con nosotros por Discord o por Rol20 y también merchandising el link está en la descripción y como siempre otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente ahora sí vamos a los bloopers y no hablaban por Whatsapp no, no bueno no había Whatsapp ¿cómo lo realizaban? y decíamos yo tal día jugamos en la casa de Talata Aurora y estábamos todos ahí si faltaba alguien se los llamaban por teléfono a ver dónde estaba o un mensaje por teléfono si y atendían los viejos no es tan tan antiguo eso y estas son unas de las anécdotas que recuerdo donde diferentes personas no, algunas de las anécdotas no sé qué voy y bueno no tenés que contar con un capítulo de los Simpsons bueno ¿está el capítulo de Simpsons donde fue un error? no ¿sí? no tal vez de los nuevos no me acuerdo de los viejos Simpsons fallaron y nadie no si de hecho está Gary Gags en un capítulo y un grupo de personajes que quedan perdidos el tipo en la dimensión es conocida para toda la eternidad y Gary Gags saca las cosas de Dayday y dice bueno ¿quién quiere jugar Dayday para siempre? se pueden armar los personajes están todos o sea que los Simpsons son perfectos a las 12 y cuarto del mediodía del mediodía y el mediodía